Señora Francesca, ¡es el joven Nicolás! Ay, ¿dónde está? Tal vez salió con el doctor Churro. Ay, pero esto es urgente. Ay, me hiciste como una chiquilla. Señora Francesca, tiene que ver mi Face. Ay, perdón, 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 perdón. Perdón, yo no sabía. ¿Pero qué te pasa? ¿Cómo puedes entrar así? ¿Carlos, estás bien? Sí, sí, mi amor, fue un rebalón. Ay, perdón, es que en mi Face... No me interesa tu Face. Mañana te vas de la casa. Es el joven Nicolás. ¿Dónde está? ¿El Hawái? Parece que se ha conectado en el aeropuerto de Los Ángeles, pero ya va a tomar su avión. Tengo que hablar con él. Ay, cuidado, que me lo va a mojar. ¿Pero cómo es ese aparato? No entiendo. No, no puedo. ¿Qué pasa? Ay, cuidado. Vamos a la computadora, rápido. ¿Qué pasa? ¡Mami! ¡Mami! ¿Y yo? Te espero en el dormitorio de Nicolás. Pero vistas en primero. La clave colera, me olvidé. Pruebe con Nico Chico Rico 23. Sí. Este es... Ay, qué coincidencia. Hola, Nico. ¿Cómo estás, corazón? Hola, nonita. Estoy bien. ¿Cómo están Grace y Nelly Francesca? ¡Ay, si supiera! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Grace se fue al frente con su mamá. Pero está bien. No te preocupes. Está muy molesta. No sé si debe irme a Hawái. Claro. Él se va a correr olitas mientras su esposa... Anda, relájate. Y piensa bien las cosas. Ya conversarán a tu regreso. Gracias. Asegúrate que no tome ninguna decisión sin mí. ¿Pero qué pasó? Montserrat, por favor. Pero, ¿qué pasó? ¿Todo bien? El joven Nicolás nos está dando su versión. Es hora de que tenga mi propio feliz.